Música 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 Cuando le dañe o suelo querido Y tumba de descomparante Onde nací de las flores Y mi linda guanqueña Música Pueblo de huasta, pueblo querido, y tu mal es incomparable Donde nací lindas flores y mi linda huastelita Nada más quiero decirte, nada más quiero cantarte Este mejor conquisto ya se va con mucho bello Nada más quiero decirte, nada más quiero cantarte Este mejor conquisto ya se va con mucho bello Ahora maestro, yo me lo puedo cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueblo de huasta, pueblo querido, y tu mal es incomparable Pueblo de huasta, pueblo querido, y tu mal es incomparable Donde nací lindas flores y mi linda huastelita Nada más quiero decirte, nada más quiero cantarte Este mejor conquisto ya se va con mucho bello Nada más quiero decirte, nada más quiero cantarte Este mejor conquisto ya se va con mucho bello Ahora maestro, yo me lo puedo cantar ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!